Estás escuchando La Araña FM, Año Negro. Vamos a poner una entrevista en vivo aquí en La Araña FM con nuestro amigo David Bloch. Estará platicando de su nueva producción discográfica que lleva por nombre digital Freaky Machine. Hola Dave, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido a La Araña. ¿Cómo te va? Hola Daniel, Daniel Schifter. Una vez más, un placer estar aquí con todo el auditorio de La Araña FM. Para mí siempre ha sido un honor y así lo será por siempre. Hermano, muchas gracias por el espacio. Oye, pues sabemos que esta es tu última producción. De hecho, ya habíamos tenido una entrevista en la música. Digo, es un preámbulo para que la gente lo entienda. Ya en esta segunda entrevista, pues ahora sí ya tienes este nuevo trabajo. La verdad, pues te comento que es muy buena producción. Platícalos por qué el nombre de Digital Freaky Machine. Bueno, este nombre es como una secuencia, una continuación del disco pasado, que de hecho salió el año pasado cuando platicé contigo sobre él. Y esto es un enlace de la temática de lo que es la tecnología en la vida contemporánea de ahorita que nos está tocando vivir a los seres humanos. Como la tecnología ha apalancado y tal vez ha atropellado a algunas personas en un aspecto y otras, pero a la vez nos ha facilitado la comunicación, todo el tipo de trabajo, de producción, de... En general, no nada más hablando de música, sino hablando de todo tipo de disciplinas y de tipo de servicios. Ahorita ya todo es una locura digital y totalmente rara y global. A mí lo que me llama sobre todo como que mucho la atención de esta digital, o sea, este disco está como que más orientado, sí, a la electrónica como una forma de cambio. Bueno, pues, bueno, honestamente es más experimental, el pasado fue como que tenía más, está un poco más encasillado a algunas cosas de heavy metal y guitarras, hard rock, pero este tiene algo, algunos elementos del disco pasado, pero tiene sonidos mucho más, podría decir, es como yo lo siento, más elaborados, con una producción un poco más, este... Con sí, con sí, diferente, o sea, con sonidos que no había yo, este, producido en el pasado, sino que son estructuras muy, este, pues es demasiado, a veces impredecibles y también pueden ser, como que se, también se pueden enfocar más a lo que es algo animado, algo, es lo que yo, lo que yo quise proyectar como algo animado, algo que no sea tan, tan monótono, tan minimalista, sino que la música es muy dinámica en mi punto de vista, sino que la música es muy dinámica en mi punto de vista. Muchos productos, pues, muchos productos, pues, hacen este, esto, y por lo que yo estoy entendiendo, pues sí es como que un disco un poco más bailable, yo lo siento, esta nueva producción menos pesado que el pasado. Sí, sí, exactamente, es más experimental, es electrónica, este, tiene, este, house y tiene, este, algunos elementos de, de acid house también, y algunas cositas también de tecno, pero no llegando al minimalismo, o sea, no llegando a la repetición, que sea tan repetitivo, porque hay otros productores que son muy minimalistas, lo respeto, cada quien tenemos nuestro estilo y cada quien tenemos nuestra forma de expresarnos, pero lo que yo traté de hacer en este disco fue algo más dinámico, o sea, que lleve al, al escucha de un lado a otro y luego lo regrese y lo vuelve a llevar a otro lado. O sea, no es tan, o sea, no es tan, una sola niña, ta, 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 como muchos otros productores están haciendo en estos días. Claro, claro. De hecho, este, hay temas que, bueno, que tú grabaste de la nueva producción, sobre todo está este de, platícame sobre todo de este tema que está, a mí me gusta mucho el de heroic, 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 medieval, o sea, ¿por qué ese nombre? Por, bueno, en primer lugar, ese nombre fue inspirado por la primera línea de sintetizador que empieza, que abre la canción, que este, realmente, al principio cuando lo estaba trabajando, estaba como que proyectando, quería proyectando, quería proyectar en esa canción una, una historia de ciencia ficción, o sea, pero como del tipo de los, este, del Señor de los Anillos, en mi canción. Entonces, este, cuando empecé a, 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 a probar así con los sonidos de mi, de mi sintetizador, y empecé a, 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 a descifrar esas, este, estructuras, eh, musicales, musicales, me empecé a, como que a remotar ese tiempo, y empecé a armar esa, ese riff, ese motif, que está al principio de la canción, y eso fue lo que inspiró a lo demás, a la dinámica de la canción, pero por, por ese motif, por ese motivo del principio de la canción, es porque le puse heroica medieval, a la canción, a la canción, y el video que, que le acompaña, ¿no? Que es, le refuerza todavía más, la visión que yo tengo, o tenía para, esa melodía. Sí, ya. Bueno, de las, bueno, de las, bueno, de las más importantes, es la de Pinball Wizard, ¿por qué Pinball Wizard? Bueno, esa de Pinball Wizard, es, este, Y, por ejemplo, esta de Pinball Wizard, esa, ¿en qué te inspiraste? Exactamente, lo que es, este, mi familia, o sea, cuando yo era niño, desde los ochentas, ochenta y cinco, noventa, a mí me gustaba mucho jugar Pinball, con mi hermano mayor, y hasta la fecha, hay veces donde vamos a jugar, es donde hay un Pinball, ahí, él y yo vamos a jugar, entonces, fue una proyección que, que yo viví desde niño, desde adolescente, y lo puse ahí, en los sonidos, el tipo de música, el tipo de efectos, el tipo de, hasta de sonidos, cuando haces, este, scores, y haces, este, puntuajes altos en el Pinball, exactamente, lo recreé en la canción, para que pueda, remontar al escucha, a ese tipo de, pues, de juego, ¿no?, del, del, del sonido que hacen los Pinballs, cuando estás jugando tú ahí, y el video, pues, como, igual que el pasado, la canción, me preguntaste la primera, también el video reafirma, le da, este, más solidez a esa idea que yo tenía en la mente, antes de crear la canción, pero está basada en el juego, es, esencialmente, el juego de, sobre todo, entonces, bueno, este, sobre todo, bueno, entendiendo un poco del, del nuevo disco, sobre todo, también, cuando, cuando tú, cuando tú dices, por ejemplo, a Sonido House, me hace recordar, bueno, de la, de la vieja escuela del House, que, por ejemplo, surgió ahí en Chicago, precisamente, en los Estados Unidos, y luego, y luego, y siento que, este disco, como que, te remonta a ese tipo, a ese tipo de sonidos, así como House, que hay otros, también, por ejemplo, sonidos como el Freestyle, también, ¿no?, por ejemplo, este, tú, tú, cómo ves la, la evolución del House, en, en, en este 2021, y uno va bien, o, 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 o falta, o falta, o falta mucho por crear. Eh, más que nada, bueno, los, los exponentes que yo he escuchado de House, toman, toman, como dices tú, exactamente, elementos de la vieja escuela, de lo, de lo, de lo primero, pero también hay cosas que lo distinguen mucho de, de lo de antes, o sea, como te había comentado en la entrevista pasada, la, la, la música va evolucionando, aunque sea un género específico, pero también va evolucionando, en cuestión de métodos de producción, hasta los mismos, las mismas herramientas que existen en los programas de computación para producir música, hacen que el sonido sea completamente diferente a lo que se hacía hace 20 o 15 años atrás, o 30 años atrás, ¿no? Claro. Entonces, sí, una gran diferencia, ¿no? En sonido, en calidad, y también en, en lo que pueden, pues ya podemos lograr ahorita los productores en tomar de fuentes totalmente que no se imaginaba antes, que no se podía hacer antes, ahorita se pueden tomar sonidos de hasta de, no sé, de programas de, de internet, de YouTube, tú puedes hacer un mashup de lo que tú quieras, y claro, el chiste es saberlo amalgamar bien para que pueda el sonido proyectar lo que tú tienes en mente, pero ha cambiado bastante, porque sí, ahorita la producción es muy, como te había comentado al principio, ahorita del programa, la tecnología ha hecho que las posibilidades sean infinitas, ¿no? Sí, en eso estoy completamente de acuerdo contigo, y esta producción, este, más o menos, con cuántos tracks, este, cuenta, digo, para que la gente lo sepa. Sí, tiene 10 canciones, es, como te he dicho, es como una continuación del disco pasado, tiene 10 canciones, y, y es, este, ahorita, pues lo que está en, en el aire ahorita lo que estoy promoviendo, promocionando. Y, este, por ejemplo, pues ahí va la producción, y qué tal, qué tal de radio, escuchas en el mundo con la nueva producción, cómo lo sienten? Bueno, pues, está empezando a, a tener un poco de aceptación, ahorita mucha gente está como, siento que están digiriendo más el primer disco, porque hay gente que, que no, bueno, que me escucha desde Estados Unidos, hay gente también que es de Europa, gente de, diferente, de muchos lados, el primer disco ha tenido, sobre todo, sobre todo, una canción que se llama Skunk Dance, esa canción se ha tenido bastante difusión, y bastante, este, pues sí, este, tracción, movimiento, entonces, este, por medio de esa, esa canción, la gente está empezando a familiarizarse con, con mi sonido, con mi música, y este segundo disco está entrando poco a poco, gente me ha dicho que está, lo está empezando como que a digerir, o sea, ahorita siento que es así muy pronto, pero, sí estoy viendo que, que va, este, poco a poco, teniendo, pues, aceptación, pero, pero es un proceso. Pues eso es bueno, sobre todo, te digo que, pues, este, te felicito por esta, por este, con este camino de, de estar produciendo y de estar buscando nuevos sonidos. Sí, muchas gracias. Oye, Day, pues antes de, de despedirnos, este, le, podrías comentar a la, a la gente cómo te puede buscar y todo esto, para que se acerquen un poco más a tu, a tu música. Sí, cómo no, bueno, eh, no sé si en este programa se vayan a poner enlaces, en la parte. Sí, al final los vamos a poner. Sí, se van a poner. Entonces, en los enlaces, este, ustedes pueden darle click a cualquiera de los enlaces que aparezcan ahí, y lo van a llevar a YouTube, y en YouTube, abajo en el video, en la descripción del video, aparece todas mis, mis redes sociales de Facebook, de Instagram, y la de Twitter, casi la de Twitter, no soy honesto, no la, no la uso, pero sí me encuentran en Facebook y en Instagram. Y ahí estoy en YouTube también. Y también está el enlace para que puedan escuchar el nuevo disco en todas las plataformas digitales, o sea, en YouTube, en Apple Music, en este, en Spotify, en Amazon, en todas, en Deezer. Y también está disponible alrededor del mundo la producción, así como las otras también las pasadas. Así que, si están los enlaces ahí, no hay pierde de que ustedes puedan escuchar, y ojalá les agrade, y sería un placer que nos estuviéramos conectando con todos. Perfecto, Day. Pues antes de terminar esta entrevista, quisieras mandar algún saludo, o estás en tu casa. Sí, no, sí, claro. Saludo a toda la, a todos mis amigos, a toda mi familia, a toda la gente que, pues, nos ha apoyado en este proyecto, que desde, pues, desde el principio. Gracias por, por escuchar, por, pues, tener esa, viajarse a llevar por la música, por la, por las imágenes. Y, bueno, honestamente estoy pensando en, en llevar esto en vivo, en tocarlo en vivo. Y, pues, sí, me gustaría también, este, pues, empezar a ver y conectar en lugares donde pueda llevar todo esto, pues, a, a en vivo, para que la gente lo pueda ver y, y podamos tener más, abarcar más difusión entre, entre la gente que a lo mejor no, todavía no ha tocado conocernos y escucharnos próximamente. Estamos planeando eso. Perfecto, esperemos que esta, está tocada, la lleves completamente en vivo y que no sea la primera, que sean muchos. Sí, claro, cómo no, sí, sería, sería muy, muy bueno tener una, más proyección en vivo en, en el futuro. Y ahorita, pues, estoy trabajando nuevo material y yo creo que, no sé si en uno o dos años otra vez estemos aquí dando, dando guerra y dando más sonidos a, y más música. A nuestros amigos. Pues, sí, ahorita, pues, sí, ahorita que estamos en este encierro, pues, se necesita la música porque es el alma. Sí, la música, sí, es, es el alimento del alma. Del alma, sí, es verdad. Pero bueno, damas y caballeros, platicamos aquí con nuestro amigo David Flow. Bueno, ya escucharon, escuchen, este, toda su música. Al final del programa les vamos a estar, este, posteando todas las canciones y que no sea la primera y la última, mi hermano. Para nada, sí, estamos aquí y es un placer estar en tu programa como siempre. Gracias, felicidades a ti. Un saludo, pues, principal también te lo envío a ti. Gracias por, pues, tantos años de profesionalismo, de amistad, de buenas libras, de hermandad, de apoyo y de tantas cosas que sigue este viaje y que hemos estado como amigos, como hermanos, sea para la eternidad, hermano. Un abrazo grande. Igualmente, carnal, cuídese. Arriba el metal. Arriba el metal. Yeah.